Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta reunión informativa sobre los programas de año académico en el extranjero. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Sánchez y coordino junto con Héctor Greciano este programa. Héctor está en la parte de atrás, no le vais a ver por ahora, pero sí en otras reuniones y estará encantado también de ayudaros telefónicamente con la documentación o con cualquier otra duda que tengáis, al igual que yo. Bueno, pues os decía que vamos a empezar con el programa de año académico. Supongo que muchas de las preguntas que tenéis se van a ir comentando a lo largo de la presentación. Así que, bueno, agradecería que esas preguntas las dejásemos para el final porque a lo mejor algunas están resueltas y nos hace falta volver a decirlas. Pues vamos a ir empezando. Primero os vamos a comentar un poco el propósito de esta experiencia. El propósito principal es el uso del inglés como vía de comunicación. Vamos a ir a un colegio americano donde vamos a estar hablando en inglés bien con el personal del colegio y bien con nuestros compañeros, con los alumnos internacionales que siempre habrá. Evidentemente la mayoría pueden ser americanos, pero habrá otras nacionalidades también. Y no vamos a olvidar que es un programa, el propósito de este programa no es únicamente de uso en inglés como comunicación, pero también es de inmersión cultural. Es una inmersión cultural con la familia. Vamos a vivir o bien en familia o bien en residencia. La gran mayoría en familia, pero siempre hay posibilidades de vivir en un colegio o residencia. Y de ese modo también conocer otra forma de estudiar en Estados Unidos y otra parte de la cultura americana. Vamos a comenzar con la parte de Reino Unido e Irlanda. Vamos a ir viendo posibilidades en Reino Unido. Normalmente estamos por la zona de Exeter, pero Reino Unido es un programa que está costando bastante. Este año va a ser todavía más complicado por el tema del Brexit, visados y documentación extra que solicitan tanto el propio país como los colegios. Vale. Entonces, bueno, comentaros que esta posibilidad la hay naturalmente. Y que tenemos también Irlanda. Vale. Entonces, en Irlanda siempre hemos estado por toda esta zona de Cork y toda la zona del norte de Limerick, pero en este caso vamos a poder estar también en la zona del norte, no únicamente en el sur. Entonces, este año hemos ampliado también un poquito la zona del norte como destinos, como posibles destinos para nuestros alumnos que vayan a estar un año estudiando en Irlanda. Mientras que los alumnos que decidan estar en Estados Unidos, pues ahí no podemos decir un destino concreto, ya que trabajamos en todos los estados y podría ser cualquiera de ellos. Siempre depende principalmente del colegio, de la aceptación del colegio y después de las familias. Sin olvidarnos lo complicado que está siendo últimamente encontrar familias debido a la situación sanitaria que tenemos. Vamos a hacer un pequeño índice y una introducción al programa donde vamos a ir viendo los requisitos y características de los tres destinos. Después veremos un poquito los alojamientos que tenemos, el tipo de colegios donde están nuestros alumnos y por último veremos los precios de cada uno de los destinos y las fechas previstas para las salidas en cada uno de los destinos. Comenzamos con los requisitos para poder participar en el programa. Principalmente nuestro propósito, independientemente del nivel del idioma y a nivel cultural, queremos que el alumno convalide su curso. Es decir, que una vez que haga allí cuarto de la ESO, por ejemplo, cuando venga aquí, haga su siguiente curso. Para eso tiene que aprovechar bien su curso 2022-2023 y aprobar todas las asignaturas. Pero para poder llegar a ese punto, una vez que esté allí, primeramente tendrá que tener un compromiso, una responsabilidad y cierta madurez durante este año. Un compromiso con él mismo, con ella misma, aprovechando el curso y sacando su curso adelante. Necesita unas notas medias determinadas, un nivel determinado para poder pasar al punto del aprovechamiento en el curso que viene y poder estar en ese destino. Como digo, el expediente académico tiene que ser el adecuado este año para que se le pueda aceptar en los diferentes países, ya que principalmente es el colegio quien revisa el expediente y quien va a aceptar o no va a aceptar al alumno. Nivel idiomático, porque tiene que seguir las clases. Evidentemente van a mejorar su nivel de idioma, pero tienen que ir con un nivel determinado, porque tienen que pasar unos exámenes, tienen que estar en clase, tienen que seguir unas clases de matemáticas, ciencias, y sin ese nivel no van a poder seguir el día a día. Importante aceptar las normas de comportamiento en el país de destino. Evidentemente van a estar bien en familia, bien en residencia, pero son unas normas que siempre tenemos que seguir. Si estamos en una familia, tendrán que continuar con las normas que la familia ya tiene impuestas. Nos tendremos que ir adaptando un poco. El principio puede ser más complicado, pero es igual que cuando ellos vuelvan aquí tendrán que aceptar de nuevo las normas de su familia. Aunque parezca raro, pero así será. Características para el Reino Unido. Bueno, pues como decía, el Reino Unido es un poco complicado. Entonces estamos haciéndolo este año un poco bajo petición. Es decir, si alguna familia quiere que sea Reino Unido, el destino elegido para su hijo o para su hija, no le vamos a cerrar la puerta y vamos a intentar ayudarles. Pero es más complicado por el tema de los visados, los requisitos que piden los colegios, independientemente del tema sanitario, tema COVID y demás. Y tenemos que tener en cuenta que Reino Unido siempre es uno de los destinos más caros. Los colegios son bastante más caros, tanto en Irlanda como en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso también a veces hace que para las familias sea un poco más complicado elegir este destino. Volamos Madrid-Reino Unido. Independientemente un poquito del destino, pues intentaríamos volar al destino más cercano del destino final que tuviésemos. Y bien la familia o bien la coordinadora en destino les estaría esperando a los alumnos. En Irlanda, en tema de vuelo, es algo similar. Volamos Madrid-Dublin, Cork o Shannon. Depende de dónde sea su destino, si están más en el norte o más en el sur. Intentaríamos, os ayudaríamos a ver un poco los vuelos y encajarlos para que les puedan ir a recoger los coordinadores. Entonces, si Iberia Express saca esos vuelos directos que tiene a Cork en agosto, pues siempre os aconsejamos que sea ese el vuelo. Debido a la situación COVID que estamos teniendo, Iberia ha cancelado este año esos vuelos. Si para el agosto siguiente los vuelve a poner, os los volveríamos a recomendar. Si no los hubiese, pues se volaría a Dublín y buscaríamos el transporte para que vaya desde Dublín hasta su destino. En Estados Unidos es diferente porque cada alumno puede ir a un estado o pueden ir al mismo estado en diferentes fechas porque depende de los colegios. Entonces, los alumnos vuelan solos desde Madrid y vuelan a diferentes aeropuertos donde la familia normalmente siempre les está esperando. De hecho, los vuelos con Estados Unidos siempre se eligen un poco con la familia americana para que se vea, pues acorden un poquito los días para que puedan volver. Recordamos que en Estados Unidos te aconsejan siempre en la medida de lo posible que llegues 10 días antes de empezar el curso. Digo en la medida de lo posible porque no siempre es posible, depende de cuándo nos entren las familias y que los colegios se acepten. Y luego, una vez que finalice el curso tienes 28 días para salir del país. Entonces, todavía tienen ahí tiempo, no hay que venirse rápidamente, es una decisión lógicamente de cada familia, pero tienen tiempo. Estos son los alojamientos en familias. Estos son algunas de las fotos de alumnos que han estado con familias. Los colegios. Normalmente estamos trabajando con colegios públicos. En Estados Unidos trabajamos con J1, con un visado J1 que pertenece al gobierno y entonces trabaja con visados J1 y colegios públicos. De vez en cuando y en momentos muy puntuales se pueden utilizar algún colegio privado o concertado, pero es difícil. Todos tienen experiencia internacional y todos los colegios han sido revisados por nuestros coordinadores. Los coordinadores en Estados Unidos, los sponsors son los que revisan cada colegio, los que pasan el expediente académico de nuestro alumno y al final es al colegio quien lo acepta. Lo mismo pasa en Irlanda y en Reino Unido. Los coordinadores en destino son los que pasan el expediente académico que nosotros solicitamos al colegio de cada alumno. Por eso, al principio decíamos que es muy importante el aprovechamiento de este curso, porque con ese expediente académico puede ser que le acepten o que no le acepten en un colegio. Estos son algunos de los ejemplos de posibles colegios en Reino Unido, donde han estado otros años alumnos de Gredos. Estos son algunos de los colegios en Irlanda. Os ponemos algunos ejemplos porque sabemos de años anteriores que siempre nos consultáis algún nombre de algún cole para poder ir viendo vosotros, posibilidades por internet, en fin. En Irlanda es muy común que los colegios puedan ser de chicos, de chicas o mixtos. Sin olvidarnos que estamos hablando de Reino Unido e Irlanda, donde el uniforme es obligatorio. Estos son algunos de los colegios en Estados Unidos. Como veis, hemos puesto en diferentes estados porque es muy fácil que puedan estar en diferentes estados. En todos ellos hemos tenido alumnos. En todos estos también. ¿Tenemos alguno más? Vale. Empezamos a ver los precios como veíamos al principio en ese índice. Estamos hablando de Reino Unido, como os decía antes, un poquito bajo petición del destino, porque estamos hablando de precios aproximados y tenéis que tener en cuenta lo que incluye y lo que no incluye dentro de estos precios. Estamos hablando de una entrevista personal y un examen de inglés que hacemos a todos los alumnos para poder ver si nosotros consideramos que es un alumno apto para este programa. Tenemos un coordinador local en el destino para que pueda ir viendo si tiene problemas en el colegio o con la familia, si se puede relacionar, si necesita ayuda. Al principio, pues ayudándole a comprar el uniforme, los libros. Y luego un seguimiento por parte del coordinador en destino, pero también un seguimiento por parte de Gredos, donde vamos viendo qué tal van los exámenes, cómo se relaciona, si tiene algún problema, necesita un cambio de familia. Y una vez que vuelve, tiene la gestión de la homologación que hemos dicho al principio, para que ese curso no sea perdido, sino que continúe sus estudios aquí en el curso que le corresponde. Tenemos una imagen también de la residencia en Inglaterra, que es alguna de las peticiones que nos han hecho algunas familias, pero como os decía, siempre suele ser bajo petición debido al alto coste que tienen estos servicios en Reino Unido. Lo que incluye es lo mismo, los transportes desde ya hasta el aeropuerto de destino, es decir, una vez que lleguen a Inglaterra, les llevarían hasta su colegio o su familia. Cuando vienen en Navidades y en Semana Santa, también les traen, les llevarán hasta el aeropuerto y se les colocará en el colegio público. Normalmente es colegio público, pero en Reino Unido es probable que pueda ser privado. O si estamos hablando de la residencia, pues estamos hablando de un colegio privado. Un alojamiento en régimen de pensión completa, estamos hablando de familia. Y luego el seguro médico y de responsabilidad civil, que en Inglaterra es obligatorio, ya que la tarjeta sanitaria europea desde el 1 de octubre ya no nos sirve. Entró el Brexit y con ello necesitamos, además de un pasaporte, ya no necesitamos DNI, no podemos entrar con DNI y también un seguro médico obligatorio. Lo que no incluye, pues no incluye el vuelo, el uniforme que llevas a cada colegio. Porque en cada colegio, depende del colegio, puede el uniforme ser diferente, aunque es probable que puedan comprar parte del uniforme aquí en España y llevarlo desde aquí. El material y los libros que se necesiten para el curso. Hay posibilidades de comprarlos de segunda mano o que te los presten. No es necesario a veces comprar todos los libros porque no se utilizan de todas las asignaturas. El dinero de bolsillo que lleve cada alumno para sus gastos varios. Si deciden hacer algún curso adicional, clases o algún tipo de examen, que normalmente algunos alumnos sí que solicitan algún tipo de certificación académica, algún curso de idioma. Bueno, eso no entraría ya que es una decisión individual de cada alumno y cada familia. Y en este caso, los costes del visado, como decía, que ahora se necesitan para el Reino Unido. Es un coste adicional que antes no necesitábamos. O alguna prueba requerida de PCR o antígenos. A día de hoy se necesita todavía un test del segundo día en Reino Unido. No sabemos y esperamos desde luego que para agosto esto ya no esté. Pero si se necesitase algo, no está incluido dentro del precio del programa ya que es algo extra. Ahora vamos a hablar de Irlanda. Irlanda tiene un precio de 14.451 euros, donde incluye la entrevista personal con el alumno y la familia. Un test de inglés obligatorio para saber el nivel. Dependiendo del nivel, pues comentaremos con la familia si vemos adecuado o no, igual que en Reino Unido, que pueda ir al programa o que deba esperar. Colocación en un colegio público con un coordinador local. Si están en un pueblo más pequeñito, suelen tener dos coordinadores. Uno más de área, que es más cercano, y otro local. Y un alojamiento en familia. En Irlanda no está la posibilidad de residencia porque ellos son más de familia y estar en familia. Mantenemos el seguimiento personalizado por parte del GSD, aunque también del coordinador que esté en destino. Al final es la persona que está cercana al alumno y sabe bien lo que le pasa. Pero desde aquí hacemos un seguimiento para ver si se encuentra bien con la familia, cómo van las notas, si tiene algún problema con alguna asignatura, con un compañero en clase o con la propia familia. Gestión de la homologación. Una vez que viene, para poder homologar, convalidar el curso o el graduado en educación secundaria obligatoria, dependiendo del curso que realice. Y una vez que vaya al aeropuerto, pues le recogerán la familia. Y cuando vuelva, pues también. Tienen incluidos los transportes para Semana Santa y Navidades. Sé que en Semana Santa y en Navidades en Irlanda, igual que en Reino Unido, pues se vuelven a casa. Lo que no está incluido es el transporte en los días no lectivos. En octubre y en febrero tienen una semana de vacaciones que nosotros normalmente aconsejamos que el alumno esté allí. Apenas acaba de llevar, lleva un mes y pico y se está empezando a adaptar y empieza a tener amigos. Si las familias en ese periodo, en esa semana, decidís ir a verles, a veces no les hacéis un favor porque vuelven a veros, a echaros de menos y luego vuelven a pasar otro mes malo. Tened en cuenta que ellos se van a finales de agosto, muy finales, como el 28 o 29, y que en Navidades les vais a ver otra vez. Entonces, creo que tampoco es necesaria la visita en octubre, más que nada por el bien del alumno. Si alguna familia quisiera que el alumno se quedase en Navidades en Irlanda con la familia o en Semana Santa, lleva un coste extra. Porque en Irlanda, como os decía, son más familiares, por eso el hecho de no tener residencia, acogerlos siempre en casa y entienden que el alumno quiere pasar las Navidades con su familia. Igual que la Semana Santa, ya que son unas vacaciones un poco más amplias y que también pueden echar de menos a su familia para que puedan verles. Lo que no incluye en el precio de Irlanda es el vuelo, el uniforme, que es igual que en Reino Unido, hay partes que las podéis llevar de aquí. A veces lo que hay que comprar allí puede ser una suadera, la corbata si la llevaste, una blazer o americana y poco más. Porque a veces los pantalones se pueden comprar aquí también o las faldas porque son colores azul marino, gris, pero bueno, también está la opción de comprarlo de segunda mano. O a veces incluso la familia que ha acogido años anteriores a un alumno y ha dejado el uniforme porque no lo va a utilizar y se lo dejan. El tema de los libros y el material correspondiente al año escolar, el dinero de bolsillo y los gastos varios de cada alumno, igual que en Inglaterra. Si deseasen hacer algún curso adicional, clases, algún examen, bueno, pues como eso es a título personal, tampoco está incluido. Y luego los costes de alguna prueba médica requerida como test antígenos, PCR, etcétera, que se necesitase como algo excepcional, algo que no fuese normal. En este caso, como pertenece a Europa, con la tarjeta sanitaria europea tendríamos el seguro médico cubierto. Estamos ahora en Estados Unidos donde el precio es de 10.584 euros. En este precio el programa lo que incluye es la entrevista personal y el test de Inglés. Tenemos una orientación antes de la salida. Hay que comentar muy bien en esa entrevista que mantenemos con el alumno y con los padres todas las normas, todo lo que conlleva Estados Unidos. Que no, pues sí que les vamos a colocar normalmente en colegios públicos. Ya lo decía al principio por el tema del J1, del visado que utilizamos. En este caso sí que está incluido un seguro médico porque no tenemos tarjeta sanitaria europea, con lo cual está incluido el seguro médico y el traslado desde ya hasta el aeropuerto de destino. Tenemos un coordinador local, además de un coordinador de área. Si fuese en un sitio más retirado suelen tener dos coordinadores, además de un coordinador principal general. Está incluido también los gastos del visado. Van a estar alojados en una familia, normalmente puede ser que también estén en residencia. Tienen el seguimiento personalizado por parte de GSD. En el caso de Estados Unidos el seguimiento es muy exhaustivo porque a diferencia de Irlanda o de Inglaterra, las asignaturas te las dan en Irlanda y en Inglaterra un poco ya elegidas. Tienes poco para elegir, pero a Estados Unidos tienes que elegirlas todas. Entonces estamos muy pendientes de las asignaturas que eligen para que luego no haya problemas con la convalidación. Tenemos que dar el visto bueno de las asignaturas antes de que las elijan porque si no es un curso que aquí van a tener que volver a hacer porque el Ministerio de Educación no lo va a aprobar. Por eso el seguimiento aquí es más exhaustivo y es imprescindible que en cualquiera de los tres destinos aprueben todas las asignaturas porque si no, no van a poder convalidar o homologar el curso. No incluye el vuelo de ida y de vuelta, el dinero de bolsillo, los gastos varios, los viajes. Y cuando decimos los viajes nos referimos a los viajes que pueden llegar a realizar con las familias. En Estados Unidos las familias suelen viajar en Navidades, en Semana Santa, ahora en Acción de Gracias. Bueno, a esos viajes nos referimos. Y cuando nos referimos a Navidades es porque los alumnos no pueden venir en Navidad. Los alumnos en Estados Unidos no vienen en Navidad ni vienen en Semana Santa. Entonces ellos se van a finales de, bueno, entre julio y septiembre, la gran mayoría en agosto y no van a venir hasta mayo o junio del año siguiente. Tampoco se han incluido algún curso adicional, exámenes, actividades extraescolares que quieran realizar los alumnos, los libros y el material correspondiente al año escolar. El uniforme, si correspondiese en Estados Unidos, si correspondiese un uniforme puede llegar a ser una sudadera del equipo del colegio, el equipo de fútbol o algo similar. Y luego, bueno, si necesitase cualquier prueba PCR, test de antígenos que se necesitase para volar o incluso en el colegio que lo pidiesen, pues tampoco estaría incluido. Tenemos que tener en cuenta que para Estados Unidos nos piden bastantes vacunas y que es muy importante que tengamos las vacunas puestas a tiempo para poder irnos. Eso no quita que una vez que lleguemos allí, dependiendo del estado y dentro del estado de cada colegio, nos solicite vacunas nuevas, ¿vale? Aunque ya las tengan puestas, que hagan un recordatorio de esta vacuna. No lo hacen en todos los colegios, pero sí en algunos es muy común. Fechas de salida para Reino Unido y para Irlanda. Bueno, solemos salir Irlanda-Reino Unido a finales de agosto, pero muy finales, como el 28, 29, incluso 30 de agosto, porque ellos empiezan a principios de septiembre. Entonces, bueno, tampoco se necesita demasiado tiempo, como si nos piden en Estados Unidos, que piden unos 10 días antes. Aquí no. Fechas de Navidades en Irlanda-Reino Unido se pasan en España. En España, las Navidades, pues, termina el 21 de diciembre y comienzan hasta el 5 de enero. ¿Vale? Estamos hablando del 2022-2023. Sí que es cierto que antes de mirar esos vuelos, siempre solicitamos que, por favor, nos lo comentéis. Es muy importante saber los horarios, porque ellos tienen que llegar como dos horas antes al aeropuerto. Además, tienen un transporte hasta el aeropuerto largo. Entonces, es importante. Como pasaba este año, a lo mejor que, mira, el 21 ya no quedan vuelos, María. Bueno, pues, intentamos el 20. Tampoco perder un día a un alumno internacional tampoco es demasiado trauma, porque en los últimos días van a hacer actividades y no pasa nada. ¿Vale? Lo mismo pasa en Semana Santa. Cuántas semanas Santa hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos semanas. En Irlanda tienen desde el 31 de marzo del 23 hasta el 17 de abril del 2023. ¿Vale? Es una semana más que nosotros y en Inglaterra también tienen más tiempo que nosotros. Los no lectivos, bueno, estamos hablando de una semana en octubre y otra semana a mediados de febrero, sobre el 20 aproximadamente de febrero. Bueno, estas son semanas que aconsejamos siempre que estén allí. En enero acaban de llegar prácticamente, llevan un mes solamente, entonces, que vuelvan a venir no tiene mucho sentido. Y, bueno, si les vais a visitar vosotros, siempre hay que consultar, porque a lo mejor esta semana la familia piensa hacer alguna actividad con ellos o pensaban hacer algo, pues, bueno, es siempre mejor consultar, porque a veces rompemos la rutina de la familia. Mientras que en Estados Unidos las fechas son bastante variables. Pueden salir desde mediados de julio hasta principios de septiembre. La gran mayoría salen entre el 7 y el 20 de agosto, pero siempre hay algún alumno que puede viajar en julio o que puede viajar en septiembre. En julio, porque los colegios comienzan antes, a finales de agosto o septiembre puede ser bien, porque los colegios comienzan en septiembre, que en algunos estados comienzan en septiembre, o bien porque está siendo complicado y en los últimos años está siendo bastante difícil encontrar familias por el tema del COVID. Y también colegios, ya no solo familias, sino también colegios, porque no aceptan a más alumnos extranjeros o porque han decidido que no van a acoger durante estos dos años, por lo menos, a alumnos. Entonces, nos restringen los colegios y eso no nos ayuda demasiado a poder llegar en agosto. Las fechas de vacaciones y Semana Santa, los alumnos en Estados Unidos permanecen con las familias, haciendo la actividad que tengan prevista cada una de las familias y no hay una posibilidad de visitar por parte de las familias españolas, ya que el programa es un programa del gobierno, el J1, y así lo imponen. No es una decisión de Gredos, para nada, es una decisión del J1, del programa del visado y de cada uno de los sponsors, pero principalmente son los visados. Luego ya supongo que cada sponsor decidirá si se lo salta o no se salta a la norma, pero el programa de J1 no da esa posibilidad. Pero los alumnos terminan a finales de mayo, principios de junio, como mucho en algún estado, puede llegar a terminar a lo mejor el 15 de junio, pero es bastante raro. Lo más normal es que entre el 23 y el 26 de mayo los alumnos hayan terminado el curso en Estados Unidos. La documentación que necesitan es el pasaporte en cualquiera de los destinos, incluso Irlanda, que es de Europa, ya que ellos van a viajar sin sus tutores legales. Entonces, por ese motivo, se necesita el pasaporte, además de una autorización de la policía. Eso se dirá más adelante, ya que esa autorización solo tiene vigencia durante un mes. Van a necesitar la tarjeta sanitaria europea para el caso de Irlanda y un seguro sanitario en el caso de Reino Unido y Estados Unidos. Y luego ya dependiendo de cada destino, pues nos van pidiendo más documentación o menos. nos piden fotografía de la familia, fotografía de los alumnos, fotografía de tamaño carne para el visado, datos médicos, vacunas, revisiones médicas y documentos firmados por el médico, documentación académica, pues para ver cómo han ido estos cursos en secundaria. Informéis también de los profesores, no solo de los de inglés, sino de tutores o de más profesores. Para poder realizar la inscripción, pues la inscripción se va a mantener abierta desde el 20 de octubre, la semana que viene, se abrirá y va a estar hasta el 3 de noviembre. Para que podáis realizar la inscripción, en la plataforma matsepeople.com En el caso de que tengáis dudas, hasta de aquí al 20, porque tenemos todavía una semana, podéis escribirnos bien a Héctor, al correo de h.greciano.gsd.com o me podéis escribir a mí, m.sanchez.s.gsd.com Eso nos deja que también podéis llamar al teléfono de Gredos y preguntar por cualquiera de los dos. Tenemos una semana para dudas, eso nos indica también que si estáis realizando la inscripción y os surgen dudas o cualquier tipo de problema, también os podéis llamar o escribir. Para poder realizar la inscripción, entramos en la página de Matse People, en la plataforma y pinchamos en inscripción, como vemos en la flecha y si ya hemos hecho otras inscripciones, es similar, pues si nuestros hijos fueron a Estratfor o a Tarragona, es poner el correo electrónico y la contraseña. Si no nos acordamos de la contraseña, pinchamos en olvidé mi clave y a nuestro correo electrónico nos envían una clave nueva. Si es la primera vez que vamos a hacer una inscripción en esta plataforma, entonces en la parte negrita donde pone registrar nuevo usuario, pinchamos ahí, rellenamos los datos y nos enviará directamente a esta página de nuevo para que pongamos el correo electrónico y la contraseña que hemos puesto previamente y entonces le podremos dar a acceder para poder rellenar en nueva inscripción. Pinchamos en nueva inscripción y podremos comenzar a rellenar los datos que nos van pidiendo del alumno, de los padres. Así que solicitamos que cuando pone número de teléfono o correo electrónico del alumno que se ponga el número de teléfono y el correo del alumno porque son datos que luego, sobre todo en Estados Unidos, nos van a solicitar y nosotros para poder hacer el seguimiento del alumno necesitamos su teléfono móvil para poder comunicarnos con el alumno. Seguimos rellenando y vais a ver diferentes páginas de protección de datos, imágenes, datos del alumno y demás. y llegamos a la parte de carta donde la parte de arriba os indicamos como un pequeño índice resumen de qué es lo que debemos poner en la carta, en las recomendaciones. ¿Vale? Entonces, en esta carta pues podemos poner cómo somos siempre dando un mensaje positivo a la familia que va a leernos. Nos da igual el destino que sea. Si hemos decidido Irlanda pues siempre contándole no vamos a decir las cosas con un no, no me gusta, no me gusta, pero siempre podemos decir prefiero que los mensajes sean más positivos que no sean algo negativo porque ya que están leyendo una carta en destino al que queremos ir pues tenemos que contar pues cómo somos. Cuántas más cosas contemos de nosotros más sencillo será para la persona que está leyéndolo. Al final esta carta se la vamos a enviar a Irlanda, se la vamos a enviar a Inglaterra y vamos a a contarles cómo somos. Entonces ellos van a buscar en su en su lista de familias, en su bolsa que tienen de familias y van a ver las con las que encajáis mejor. Si únicamente ponemos me gusta leer y escuchar música pues supongo que habrá muchos adolescentes así, pero si además de eso ponéis me gusta jugar al tenis o me gusta ir a pasear, me gustan los animales, bueno pues es algo más y algo que nos va a ayudar a encontrar una familia en la que sí encajéis durante todo ese año, que sea más sencillo también para el coordinador en destino para poder hacer eso. Y en esta parte tenemos la parte de las fotos, ¿vale? Necesitamos que pongáis seis fotografías, perdón, pues podéis poner fotografías haciendo algún tipo de deporte, en familia, con amigos, pues si tenemos mascotas, ¿vale? Cuidar un poco siempre la imagen de las fotos, que se os vea bien la cara para que puedan localizaros bien, pues que sean divertidas o que sean en familia para que puedan conocer a vuestra familia, a vuestros padres, ¿vale? Y vamos a ver un poco el calendario de inscripción y de pagos. Esto es bastante importante sobre todo para Estados Unidos porque necesitamos mucha documentación y tenemos poco tiempo. Durante el mes de octubre y noviembre, además de daros esta charla informativa que seguro que surta alguna duda y que os iremos contestando y ayudando en todo lo que podamos, tenemos la inscripción en el programa que durará hasta el 3 de noviembre en la plataforma de Massive People donde os podréis inscribir hasta esa fecha. Una vez que os inscribís, tenemos 3 días para realizar el pago de la reserva del programa. Os aparecerá también el importe de esa reserva y durante octubre y noviembre iremos haciendo las entrevistas online con las familias y los participantes. Un año más estas entrevistas van a tener que ser online. Nos gustaría que fuesen en persona y que pudiésemos ir poco a poco relacionándonos un poco más pero este año vamos a mantener igual que las reuniones las estamos haciendo online, vamos a mantener estas entrevistas online, de manera online. Así que a medida que os vayáis inscribiendo, realizando la inscripción completa y haciendo la reserva os iremos avisando para comunicar y concretar un día y una hora y poder hablar con el alumno sobre todo y bien el padre o la madre o los dos como vosotros veáis. Es imprescindible que sepáis que para Estados Unidos nos imponen y cada vez más que los alumnos tengan 15 años una vez que lleguen al destino. Entonces, podríamos intentar a lo mejor un alumno que cumpliese los 15 en septiembre pero un alumno que cumpla los 15 en diciembre nos van a decir ya que no. Porque llevan tres años diciéndonos que no y nosotros hemos insistido y este año ya ha habido algunas cancelaciones porque nos han dicho que no. Entonces, ya os voy comunicando que esto está siendo complicado. En el mes de noviembre tenemos la prueba de inglés y la prueba de madurez. Tenemos entonces esa confirmación una vez que se haga la prueba de inglés y la prueba de madurez pidamos informe en los colegios al orientador a los tutores y demás os confirmaremos a cada familia si el alumno tiene plaza o no tiene plaza en el programa. Si nosotros decidimos que no tiene plaza en ese programa en este programa y es debido a lo mejor a su madurez o a que no consideramos que el nivel sea el adecuado en este momento entonces ese pago de la reserva que habéis hecho en su momento se devuelve. Si sois vosotros quienes decidís cancelar por el tema que sea entonces el pago de la reserva es un pago no reembolsable. En noviembre vamos a comenzar también ese proceso de documentación. En el tema de Irlanda e Inglaterra será más sencillo aunque Irlanda comienza a tener documentación complicada parecido a Estados Unidos pero mucho menos. pero en el tema de Estados Unidos es muy importante el tema de las vacunas de la hepatitis A sobre todo son dos dosis y se necesita seis meses entre la primera y la segunda dosis por eso es principal. Sin olvidarnos que para cualquiera de los destinos es imprescindible que el alumno tenga la pauta completa del COVID puesta. Si no tiene las vacunas del COVID-19 en ninguno de los colegios de los tres destinos le van a afectar. En Irlanda e Estados Unidos es imprescindible y en Reino Unido en muchos de los que hemos estado hablando nos lo solicitan también. En el mes de diciembre y antes del día 15 se debe realizar el pago de la mitad del programa y se irá entregando toda la documentación completa requerida bien en documentación o bien a través de la plataforma online. Os iremos indicando en cada uno de los destinos si es bien mediante plataforma o bien mediante documentación impresa. Y el pago del resto del programa se tendrá que realizar antes del 5 de junio. y esta ha sido toda la presentación no sé si hay alguna pregunta o Héctor a lo mejor ha ido contestando algunas de las preguntas me dice que ha ido contestando algunas de las preguntas puede ser que otras de las preguntas se hayan ido contestando a medida que hemos ido hablando y pasando la presentación. os dejo el calendario puesto para que podáis ver los plazos cuando un alumno está fuera del cole deja de ser alumno de Gredos no puede estar matriculado en Inglaterra y en Gredos a la vez o en Irlanda y en Gredos a la vez o en Estados Unidos y en Gredos a la vez no puede estar matriculado en dos colegios a la vez a no ser que sea un programa escolar en el que estamos hablando de a mitad de un curso y un periodo concreto pero en este caso estamos hablando de un curso completo con lo cual el alumno deja de ser alumno de Gredos no tiene matrícula en Gredos no tiene que pagar el colegio en Gredos porque no es un alumno de Gredos con eso os comento por si os surge ya la duda el tema de la matrícula para el año siguiente entonces cuando comienzan las matrículas es ponerse en contacto cada uno con la secretaría de su colegio y hacer el comunicado de si quiere o no quiere seguir en el curso siguiente pero nosotros avisamos a todas las secretarias de los colegios de los alumnos que se han ido con el cole a estudiar fuera para que lo tengan en cuenta por si en el año siguiente esos alumnos quieren volver si por ejemplo os vais a hacer se van a hacer cuarto de la ESO si quieren volver en primero de bachillerato para que lo tengan en cuenta y bien si se os ha pasado y no habéis consultado que sea la propia secretaría quien pueda avisaros y comentaros si queréis o no mantener esa plaza para bachillerato veo que Héctor creo que os está contestando algunas de las preguntas no sé si puedo ayudar en alguna Héctor Estados Unidos está la posibilidad de hacerlo en residencia y de hacerlo como en un colegio mayor poneros un correo electrónico bien a Héctor o bien a mí y nos comentáis un poco la situación que es lo que queréis porque ya son casos especiales y concretos y si podemos hablar con Estados Unidos y a ver qué opciones nos da y si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con las opciones Gredos para Estados Unidos hacemos cuarto de la ESO no hacemos bachillerato Irlanda hacemos tercero o cuarto y Reino Unido lo mismo tercero o cuarto decidimos no hacer primero de bachillerato porque es muy complicado para ellos cualquiera de los destinos en niveles más bajo que en España entonces si ellos hacen primero de bachillerato fuera cuando llegan a hacer segundo de bachillerato tienen muchas cadencias en gran parte de las asignaturas sobre todo los alumnos de ciencias y la gran mayoría de los alumnos que realizan un año académico en el extranjero son alumnos de ciencias vale entonces les cuesta bastante ponerse al día y su nota media baja bastante eso sin tener en cuenta que la homologación lleva un proceso por parte del ministerio y lleva un tiempo amplio entonces están muy agobiados porque hay que presentar una documentación para selectividad en mayo y tardan bastante las homologaciones entonces no somos agencia en la que nos da lo mismo si los alumnos homologan o no homologan o tienen problemas luego con la nota media o no entonces nosotros lo que queremos es dar un servicio a nuestros alumnos como una ampliación a la educación tampoco queremos llevar al cien por cien de los alumnos entonces lo hacemos con alumnos concretos con una visión con alumnos que realmente pensamos que no les va a costar demasiado que tienen un nivel para poderlo hacer y con alumnos que no van a sufrir en bachillerato entonces ese es el motivo por el que nosotros decidimos hace unos años no realizar este curso para primero ni para segundo de bachillerato no se les puede visitar por el visado pero tampoco se les puede acompañar no se les puede acompañar por el tema de visado a Estados Unidos pero sí les podéis acompañar les podéis llevar o les podéis ir a recoger también pasa lo mismo con Irlanda y con Reino Unido podéis ir a acompañarles en agosto o podéis ir a recoger a final de curso en Irlanda a finales de mayo han terminado el curso podéis ir a recoger y a Estados Unidos pasa lo mismo la plaza de GSD cuando volváis como os decía es hablar con cada una de las secretarías normalmente no hay problema pero es hablar con las secretarías nosotros avisamos a las secretarías también de los alumnos que se han marchado con congredos para que lo tengan en cuenta y Héctor me decía otra pregunta extraescolares en Irlanda sí que suele haber es cierto que hay menos extraescolares que en Reino en Estados Unidos porque tienen más deporte y más actividades en Irlanda bien pueden hacer actividades extraescolares en el colegio o bien pueden hacerlas fuera también depende de la actividad que se busque pero la coordinadora en destino también puede ayudar otras veces además siempre creo que es bueno que hagan actividades porque así conocen alumnos de su edad y es más fácil comunicarse relacionarse si vemos que es un poco complicado para ellos pues avisa a la coordinadora de allí para que les ayude a buscar alguna actividad si una está muy lejos de casa pues que intenten hacer otra entonces bueno se les ayuda a la medida de lo posible para que puedan hacer alguna actividad Si tenemos problemas para encontrar familia en Estados Unidos o colegios por el tema del COVID sobre todo llevamos dos años con la embajada también con unos horarios cerrados y complicado que nos den los visados Si lo hacemos con tiempo os podéis pasar a Irlanda lo que no se puede es en agosto intentar ir cambiarnos a Irlanda porque Irlanda pues está bastante saturada por ejemplo este año ha pasado eso muchos de los sponsors cerraron no encontraban familias porque los colegios principalmente eran los que no aceptaban entonces fue complicado y muchos de los alumnos se fueron a Irlanda entonces Irlanda empezó a quedarse también sin colegios porque tampoco querían meter demasiados alumnos en españoles en cada en cada colegio aunque siempre hay alumnos españoles en colegios irlandeses en varios varios alumnos pero si es posible siempre que lo lo hagamos con tiempo porque puede ser que a lo mejor en agosto me digan pues he encontrado una plaza pero es un colegio de chicos y estemos hablando de una chica con lo cual no habría posibilidad vale entonces si estamos viendo que a lo mejor en julio me dice la familia mira esto está siendo muy difícil y tal nos cambiamos ya pues a lo mejor en julio si hay posibilidades vale o estamos hablando principios de julio o así pues ahí sí que podríamos tener posibilidades no esperar al último momento porque si no sí que no tendríamos me comenta Héctor las fechas de nacimiento son casos particulares entonces si tenéis casos particulares de vuestros hijos que han nacido 25 de octubre 15 de noviembre 20 de diciembre consultarnoslo por mail y hacemos consulta concreta de un alumno concreto en Estados Unidos y os diríamos antes de comenzar todo el proceso si existe la posibilidad de trimestre o cuatrimestre fuera de los engrados me comenta Héctor trimestre engrados no hace el trimestre ni el cuatrimestre para alumnos de tercero cuarto vale primer bachillerato no lo hace porque no se homologa entonces tenemos un programa únicamente para los alumnos de segundo de la ESO donde se va con un profesor es un programa tutelado y es diferente credos no hace trimestres ni semestres pues si el alumno de CSD cursó el bachillerato dual en CSD si se fuera el próximo año seguiría cursándolo en dual en CSD a ver los alumnos que están haciendo el bachillerato dual lo pueden seguir haciendo en el destino porque lo están haciendo a través de internet lo único que tienen que hacer es avisar a su tutor de dual de que ha cambiado de localización para que no le pongan un horario español sino un horario americano pero siguen de hecho hay muchos alumnos que están haciendo o que han hecho años anteriores año en Estados Unidos y han seguido su dual sin problema para el tema económico cuando hablamos ya con las familias interesadas una vez que han hecho ya la inscripción en el programa y hacemos la entrevista online os comunicamos un poco os informamos el tema económico en cuanto al niño que lo que nosotros aconsejamos es que la familia abra una cuenta y que saque una tarjeta de crédito a nombre del alumno de ese modo el alumno tendrá una tarjeta tipo monedero que la familia española puede recargarle un poco y además ver los gastos que va teniendo y controlar de algún modo esos gastos y con ese dinero pues él podrá comprar bien los libros o si va a comer con un amigo o va a ir al cine o incluso si lleva dinero en efectivo pues puede hacer pagos de las actividades extraescolares que se quiera apuntar o si se puede pagar con tarjeta pues puede utilizar esa tarjeta para realizar también esos pagos o una excursión que vaya a hacer o un viaje con el colegio que a veces hacen viajes de un fin de semana y a lo mejor el alumno se quiere apuntar porque el coordinador americano quiere ir o a veces en Irlanda también sucede que a lo mejor van el fin de semana a Dublín bueno pues Irlanda es más sencillo porque es euro y no tienen que cambiar moneda pero también el sistema de la tarjeta sería lo mismo porque es una forma de controlar los gastos del alumno ya que el control de la cuenta es de los padres españoles preguntando a la familia si pueden elegir un colegio con un determinado tipo de actividad de colegio por ejemplo shopping A ver si alguna familia tiene algunas peticiones concretas por favor enviarnos el correo electrónico bien hecho a mí con una petición concreta como os decía antes el tipo pues la edad por ejemplo o alguna actividad de mi hijo lleva haciendo natación ocho años y entrena tres horas al día todos los días habría posibilidad de un colegio en el que siga haciendo y lo consultaríamos vale pero eso son consultas concretas para que tendríamos que realizar únicamente esa consulta con un visado J1 no podemos elegir ni destino ni colegio concreto pero si podemos hacer esas consultas y nos pueden hemos tenido alumnos haciendo natación por ejemplo entrenando bastante porque sí que hubo esa posibilidad pero no podemos elegir un colegio concreto con un J1 tendríamos que irnos a un visado F1 que es un visado más caro si alguna familia está dispuesta o quiere un visado F1 sería algo concreto también entonces por favor escribirnos un correo electrónico y nos comentáis el caso particular que tenéis y las intenciones y lo valoramos y si podemos ayudaros pues maravilloso y si no pues os tendremos que decir que en este caso nos podríamos ayudar con Estados Unidos estamos con un J1 un J1 solo puede estar un año vale si estamos hablando de Reino Unido o de Irlanda sería hablar con la coordinadora y el colegio puede ser que estén en esa familia o en otra y bueno se podría hablar la posibilidad de estar un segundo año en ese destino en Estados Unidos desde luego con un J1 no es posible porque ese visado el gobierno solo lo hace para un año me pregunta que ha salido la pregunta residencia en Irlanda os comentaba ya que en Irlanda no hay residencia no hay posibilidad de residencia puedo volver a consultar si queréis escribir correo concretamente bien a Héctor o a mí y hacemos esa consulta pero en años anteriores la respuesta siempre ha sido no en Irlanda no este año como tenemos destinos en el norte a lo mejor en el norte de Irlanda hay alguna posibilidad y os podría dar precios luego vosotros ya decidís ¿se van mandando informes de la situación de la revolución que cada uno en Estados Unidos de forma regular? os vamos comentando y siempre que hay algún problema estamos en contacto con todas las familias hacemos sobre todo lo que decía un seguimiento muy exhaustivo con los alumnos de Estados Unidos por el tema de las asignaturas porque es muy importante que hayan elegido las asignaturas para homologar y siempre que hay algún problema nos ponemos en contacto con las familias por el tema que sea porque se necesite un cambio de familia porque el alumno a veces el alumno se pone mal y os lo dice antes a vosotros que a nosotros ¿vale? pero sí que es verdad que como estamos constantemente todas las semanas hablando con ellos y varias veces a la semana si vemos algo raro algo que no nos encaja sí que vamos a contactar con vosotros para comentaros también es cierto que cuando el alumno nos cuenta algo y me pide que por favor no se lo cuente a sus padres porque él va a tratar de solucionarlo como adulto y cuando esté solucionado se lo va a comentar también hay que darle ese voto de confianza ¿por qué? porque si el alumno no confía en nosotros no nos va a contar si tiene problemas o no y es importante que confíe en nosotros ¿vale? entonces si nosotros vemos cualquier problema cualquier cosa os la vamos a contar si vemos que las notas van mal os lo vamos a decir pero por regla general llevan unas notas todos bastante buenas y si tienen algún problema con la familia pues os lo vamos a decir en muchos de los casos os lo cuentan primero a vosotros otras veces depende de cómo van madurando o cómo van aprendiendo nos lo cuentan primero a nosotros y entonces ya os vamos comunicando mira le hemos visto raro le hemos visto así le vamos a pedir un cambio de familia aunque dice que no creo que va a ser lo más conveniente ¿en Irlanda se puede solicitar colegio masculino o femenino o mixto? en Irlanda la gran mayoría de los colegios son religiosos por no decir todos ¿vale? pero si podéis elegir que sea mixto la gran mayoría son mixtos pero podemos intentar que sea si queréis uno solo de chicos o de chicas se puede intentar lo podemos consultar porque también los hay lo intentamos no siempre hasta el momento siempre que se ha consultado se ha conseguido pero bueno también depende del número de alumnos y solicitudes que haya cada año ¿en Estados Unidos habrá un dress code en algún instituto? ¿un código de vestimenta? en Estados Unidos igual que en Irlanda los códigos de vestimenta a ver en Estados Unidos suele haberlos lo que nos dicen por favor es que en Irlanda esto no sucede porque llevan uniforme ¿vale? en Estados Unidos no llevan uniforme con lo cual lo de los pantalones cortos de las chicas hay que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de las familias o muchas de las familias son mormonas ¿vale? entonces por favor que los pantalones no sean demasiado cortos o las camisetas de las chicas sean demasiado cortas no olvidemos que estamos en clase y que no estamos pues de fiesta o con amigos entonces bueno no hay un código tal cual pero si piden que por favor pues no vayan con bandalón demasiado corto camisetas demasiado cortas faldas muy cortas ¿nos preguntan gastos anuales o presionados? los gastos dependerá de cada uno de los alumnos ya pues por eso os decía lo de la tarjeta ¿vale? entonces si si sacáis una tarjeta a nombre del alumno que vosotros podéis ir controlando e ir viendo los gastos se le puede ir controlando los gastos al alumno ¿vale? primero porque es complicado en Estados Unidos si abrís una cuenta un alumno es menor de edad no va a poder ¿vale? en Irlanda tampoco y las familias no están dispuestas a abrir una cuenta para un alumno si alguna de las familias estuviese dispuesta tenéis que tener en cuenta que la familia va a ver los gastos pero no os los va a estar diciendo constantemente con lo cual vosotros no vais a saber los gastos que tienen vuestros hijos a no ser que ellos los vayan contando algo bastante complicado entonces recomiendo por experiencias anteriores y creo que es lo mejor abrir una cuenta aquí en un banco o aquí que tenga pues eso que saquéis la tarjeta a nombre del alumno y podéis ir viendo los gastos de ese modo si necesita un mes más dinero pues se puede meter o una semana tampoco hace falta meter demasiado dinero teniendo en cuenta y sin olvidarnos que son adolescentes y que cuanto más dinero tengan en la tarjeta más van a gastar vale así que ahí tenerlo tenerlo en cuenta cuando se quedan las familias esto nos está preguntando los estudios que cuando van a conocer las familias si van a tener un contacto con el estudio y si se puede las familias y estados en Estados Unidos este año y el año pasado está siendo bastante complicado desde que apareció el COVID la entrega de familias está siendo bastante difícil por el tema de que los colegios no quieren aceptar alumnos y las familias están un poco reticentes también a aceptar alumnos extranjeros en casa pues sin saber un poco cómo van a convivir cómo va a ser de fácil o de difícil el controlar entonces desde marzo o abril podemos empezar a tener alguna familia pero podemos llegar hasta finales de agosto hasta que nos entreguen la última familia esperemos que este año la situación vaya mejor y que podamos tener las familias cuanto antes pero es un tema del sponsor americano y del coordinador en Irlanda o en Inglaterra y es algo de lo que nosotros no dependemos es algo entonces en Irlanda por ejemplo tenemos las familias en junio o julio solemos tener ya las familias en Irlanda se suele compartir a veces estancias con otro alumno internacional puede haber no en todas las familias hay no suelen estar todo el año pero hay familias en las que sí puede compartir con un alumno francés o con un alumno alemán nunca se habla hispana no va a compartir familias dos españoles en Estados Unidos tampoco y en Irlanda en Inglaterra Irlanda así que nos van a dar las familias antes estamos hablando junio o julio este año ha sido julio por el tema del COVID porque era bastante complicado otros años es antes en Estados Unidos puede ser ya os digo hasta finales de agosto porque ha sido más complicado y tema también de visados y demás esperemos que sea antes así lo deseamos todos para ir más tranquilos que podáis conocer a la familia que tengáis tiempo de hablar con ellos de organizar bien el viaje de saber a qué estado preparar bien la maleta el tema de los hijos se intenta que haya hijos de edades similares pero no siempre es posible vale ni en Irlanda ni en Estados Unidos ni en Inglaterra puede ser que sean más pequeños que haya alguno de su edad pero haya otros más mayores y más pequeños se intenta que haya hijos pero no siempre de las mismas edades y se ha dado en las últimas familias han sido familias algunas que no tienen hijos incluso tenemos una familia con la que hemos trabajado varias veces que es un matrimonio de dos chicos con lo cual no tienen hijos y entonces ellos acogen siempre a dos alumnos internacionales es una familia maravillosa y lo están haciendo cada vez más más parejas que no tienen hijos entonces ven que a lo mejor solo un alumno internacional va a estar un poco aburrido y deciden acoger a dos alumnos para que de ese modo se sientan pues como si fuesen hermanos y sea más sencillo y la verdad que la experiencia con ellos ha sido maravillosa y creo que son unas grandes familias bueno no sé ¿cómo suelen ir a los colegios en todos los días en Irlanda que tienen dependiendo de cómo normalmente el transporte para Irlanda suelen ir en autobús estamos hablando si estamos hablando de cuarto de la ESO Transition Year suelen ir en autobús andando dependiendo de cada uno tendría un gasto o no del transporte y Transition Year que es cuarto de la ESO en Irlanda suele tener un gasto extra también debido a las actividades que se realizan en ese año no es un gasto común para todos sino que depende de cada colegio entonces los alumnos que fuesen a Irlanda a hacer cuarto de la ESO dependiendo del colegio al que fuesen os informaríamos de ese gasto extra que puede llegar a tener que suele ser entre 100 y 300 400 euros depende de las actividades que realicen durante ese curso y también dependiendo es por eso por el Transition Year que es un año de transición donde tienen muchas prácticas y también el transporte en Estados Unidos puede ser que les lleve la familia pueden ir en transporte público a veces van andando muchas de las veces van andando porque está cerca vamos a terminar con estas preguntas que estabais haciendo de cambio de familia si consideramos que es mejor un cambio de familia bien para el alumno bien para la familia porque al final el alumno no se encuentra cómodo y va a ir a peor en la relación o porque la familia no le trata bien o porque el alumno no encaja pues intentamos un cambio de familia y hablamos sí que es cierto que en Irlanda los cambios de familia suelen ser más rápido pero también porque los sitios son más pequeños las familias se conocen más y es un lugar más pequeño en Estados Unidos no tardan más porque también hacen un protocolo diferente entonces tienen que pasar unos filtros importantes que a una de las familias pero si es necesario se cambia en años anteriores se ha cambiado tanto en Irlanda como en Estados Unidos porque no se ha considerado que fuese el momento adecuado bien porque no encajan o bien pues porque a lo mejor la familia tiene un problema y no le puede dedicar el tiempo que le tiene que dedicar a un alumno extranjero y considera que es mejor que esté con otra familia ¿vale? y la otra pregunta era perdona Héctor ¿hay el comedor que esté incluido en los comercios? las comidas tanto en Irlanda como en Estados Unidos se las llevan de casa si luego el alumno quiere comer en el comedor entonces son gastos extras que el alumno tendrá pero siempre se llevan la comida desde casa son comedores es diferente a España que tenemos un comedor y demás en Irlanda Inglaterra o Estados Unidos se suelen llevar la comida de casa y tienen una zona para comer cafetería o mesas pasillos en el jardín cada uno tiene zonas diferentes y se lo suelen llevar de casa tienen la opción de que se lo prepare la familia o el propio alumno si no le gusta pues también a la hora de colaborar en casa es bueno me lo preparo yo porque prefiero también esto que esto no me gusta y es una forma también de colaborar en la familia ¿vale? bueno pues con esto vamos a dar por finalizada vamos a dar por finalizada la reunión seguro que os surgen cualquier otra duda o cuando lleguéis a casa o lo comentéis con el alumno o demás lo habléis os surgirán dudas os dejo los correos electrónicos tanto el de Héctor como el mío otra vez para que podáis anotarlos bien para cualquier duda o que nos llaméis por si podemos ayudaros y nada pues muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos y ha sido un placer comentaros este programa un saludo a todos y buenas tardes un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.